Ok, me despierto y me encuentro con una avalancha de noticias Así que vamos a partir primero con lo más urgente En la página oficial de Bilibili de Sensei a China Subieron un nuevo video misterioso para anunciar algo Vamos a ver el video Obviamente se está anunciando una nueva unidad ¿Pero cuál? Bueno, vamos a ver todas las informaciones que tengo gracias a la comunidad de Sensei Primero, gracias a mi buen amigo Sinclinch que tanto aporta a la comunidad Tradujo una parte de lo que dice ahí en ese video Y aquí pego el mensaje original y dice ¿Realmente crees que puedes sobrevivir aquí? No voy a dudar más Conoce tu lugar ¿Estás listo para morir? Con ese tipo de traducciones y bueno Tratando de recordar algo respecto a la serie original A los canvas a Next Dimension Tal vez se pueda sacar alguna conclusión Además de eso, el usuario Silver Phoenix Puso este acierto fotográfico Donde muestra un artwork de Asmita de Virgo Y con la silueta que tenemos aquí también al lado Y se parece mucho No es exactamente igual Pero se parece Así que ¿Podría ser Asmita de Virgo? Tal vez, tal vez no También en Twitter El usuario Falk nos muestra Este listado de todos los Guidens Los Guidens son historias aparte De los personajes de los canvas Y según el orden que fueron saliendo en su momento Es igual al orden de unidades de los canvas Que han salido aquí en el juego El primer Guidens fue el de Albáfica La primera unidad de los canvas fue Albáfica El segundo Guidens fue de Cardia La segunda unidad que salió aquí fue Cardia Y por ende Luego, el tercer Guidens que salió Fue el de Dehel Entonces, ¿Sería esa la unidad que saldría aquí? No se sabe No se sabe Tenemos muchas preguntas Que todavía se tienen que responder Lo cierto es que está entretenido Esa silueta también podría ser de Alón de los canvas Con su pelo largo Negro ¿Podría ser? ¿Podría ser? No sabemos Lo que sí es cierto es que Una vez que Tencent hace estos anuncios Pasan un par de días No mucho Antes que el servidor de prueba se actualice Y aparezca la nueva unidad Así que creo que no esperaremos mucho Pero, ¿Tú qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios Aparte de eso Se actualizó la versión china Y salió un nuevo Cosmo Vamos a verlo acá Es un nuevo Cosmo que tenemos aquí Es un Cosmo amarillo Como vemos Pongo esta foto Gracias a mi amigo Gulcito Muchas gracias, bro El Cosmo es amarillo Y te da De atributos Defensa cósmica Y velocidad Y al tener tres equipados Te da Un 10% De vida ¿Buen Cosmo? Puede ser Mientras haya más variedades Que tengan el subatributo principal De velocidad Mejor Y ese fue El pequeño video Flash del día Deja en los comentarios ¿Qué unidad crees que es? ¿Será Degel? ¿Será Asmita? ¿Será Tatsumi? Con pelo largo En su época De Woodstock No sé Escríbelo en la caja De los comentarios Gracias por ver el video Si te gustó Deja like Suscríbete Cuídense Nos vemos En la próxima Novidor Off